y vale buenas noches amigos tengan todos ustedes un usuario aquí que tiene un nombre bastante despectivo hacia el mismo me hizo una donación yo hace poco active un botón de gracias de dar las gracias entonces en ese botón las personas presionan y me dejan algún donativo quiero agradecer a él muchas gracias por el donativo acabo de verificar y si me llegó el dinero no los dos dólares sino un monto inferior como verán este esto es lo que uno recibe cuando una persona te deja las gracias se llama super gracias tengan en cuenta que no muchas veces uno recibe el monto que ustedes dan por si acaso están pensando eso es como andrea segura cuando ella se hace miembro del canal este con dos dólares pero yo no recibo los dos dólares recibo como un dólar punto 10 centavos del dólar por ese motivo fue que coloque la opción de dos dólares para no recibir una cantidad como de 0.10 algo así te imaginan de demasiado impuesto bueno muchas gracias amigos por el donativo por las gracias te lo agradezco bastante aquí dice que siempre quise apoyar al canal así que te di dos dólares te sé que no es mucho pero yo vivo de mis padres y eso fue en mi trabajo de una semana gracias por tu contenido muchas gracias por el apoyo amigos la estoy leyendo tal y como él escribió gracias por el apoyo te agradezco bastante yo sé que tu esfuerzo por darme esos dólares el destino te lo va a recompensar te deseo suerte de que ganar una cantidad de un dólar o dos dólares es extremadamente bajo sueldo bueno es a partir de para mí 80 100 para arriba solo que la situación dependiendo del país te dificulta ganar ese tipo de cantidad de dinero más bien ese tipo de dinero le hace uno un buen mercado en mi caso bueno eso ha sido todo muchas gracias no me diste el nombre pero no importa ha sido un gusto hacer este vídeo especialmente para usted a ver cómo te llamas no tiene nombre el amigo y en información bueno eso ha sido todo también quiero agradecer a andrea segura de aprovechar ella se ha hecho miembro del canal de youtube varias veces entonces ella es la única persona que lo ha hecho así que es la primera y única por los momentos y el muchacho es el primero que me da las gracias con esa nueva opción entonces ahí como quien dice dos personas una mujer y un hombre que me dan las gracias por traer contenido cuídense porque cosas que necesiten me escriben los comentarios hasta pronto